¿Qué? ¿Descobo? Como Ruppet Oye Arrullo al bebé, arrullo al bebé Guácala, guácala se copió Egege egege Está enojado Con Piri, con Piri, la, ra, ra Con Piri, con Piri, bríncale más Con Piri, con Piri, ra, ra Con Piri, con Piri, bríncale más Todos cara de caimito La comalía y que se pilla La comalía y que se pilla La comalía y que se pilla Cochicui, cochicui, tomale aquí Cochicuá, cochicuá, tomale acá Cochicui, cochicui, tómale aquí Cochicua, cochicua, tómale acá ¡Qué aplauso bonito! ¡Qué aplauso bonito! ¡Qué top! ¿Qué? ¿Y ahora con qué me vas a salir?